Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde México, desde este hermoso parque, Parque de Susomo, que en la delegación Azcapotzalco, es una tarde de un miércoles de agosto. Vine a hacer mi ejercicio habitual, son aproximadamente las 5 de la tarde. Quizá tú estés pensando que a esta hora todo el mundo está en su casa, está haciendo sus tareas, están estudiando, qué sé yo. Pero no, hay personas aquí también realizando actividades deportivas, en su mayoría. Niños, jóvenes, señores, en la bici, en los juegos mecánicos. Interesante, a pesar de que es fin de quincena. Lo que quiero compartir es la vista por un lado de este lugar. Todo lo que hay aquí verde, oxígeno, pues. Se aspira delicioso el aire. Incluso aquí hay respeto a las parejas. En el sentido de la diversidad sexual. En fin, todo es muy padre aquí en el Distrito Federal. No todo es negro. Esta es una de las partes bellas. Además, esto no tiene ningún costo. Dejé el carro allá atrás. Está allá afuera. Como lo puedes ver en las rejas de aquel lado. Entonces, aquí estamos. Solamente te comento que he estado reflexionando los últimos días sobre lo que ha estado pasando en estos últimos tres años. Que he estado dedicado a hacer un cambio en la vida. Que ha sido bastante duro. Ha sido un cambio muy importante en la vida. Personal o incluso familiar. Pero todo ha sido para bien. Me siento muy bien. Estoy en un proceso ahorita de desintoxicación. También en cuestión de colesterol, triglicéridos. Todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero como podrás ver, estoy en buena medida. No tengo solo peso. Hago ejercicio a la hora donde ande por cierto lugar donde pueda hacer este ejercicio. En este tipo de lugares. Es naturaleza excelente. Entonces, yo te invito a que no le temas al cambio. A que realmente si ya está en tu corazón y en tu mente hacer algo. Por mejorar tu estilo y tu calidad de vida para ti, para tus seres queridos. Que no lo retrases. No lo pospongas. Porque cada vez que dejas de hacerlo. Van horas de quizá encuentres lo que estás realmente buscando en la vida. O solamente logres acomodarte de una manera más efectiva para tus cuestiones personales y profesionales. Donde te quieres desarrollar. Y el cambio pues no es fácil. El cambio... Hay muchas... Hay apegos. Hay hábitos. Hay creencias. Hay costumbres que... Que empezar a... A decidir que sí, que no. Que sigue. Que... Que viene. Pero es emocionante. Porque día a día siempre hay que hacer. Todos los días hay algo nuevo que hacer. Cuando entras a una etapa del cambio. Yo le llamo también la etapa de emprender. De... De hacer un cambio de paradigmas. Quizá eso de cambio de paradigmas se escuche muy trillado para ti. Como lo era para mí. Pero realmente... Pues hay mucha verdad. Hay mucha, mucha verdad en los cambios de paradigmas. En que no se puede. En que siempre vas a ser la misma persona. En que la gente no cambia. Nunca te creas ese tipo de comentarios. Si tú ya en tu corazón tienes esa idea. Empieza a lo hacer. Empieza a llevar de la mano. Lo más que te puedo decir es que si ya tienes el deseo de hacerlo. Empieza por buscar. En este caso quizá si tú estás viendo este video es porque... Posiblemente estabas en esa búsqueda. Yo tengo opciones para compartirte. Para que las podamos charlar. Persona. Vía virtual. Por los medios que ya tenemos al alcance. Como Skype. Chat. Facebook. Whatsapp. Todos los medios. Correo. Y con gusto te puedo orientar. En que hacer por la vida. Es una vida maravillosa. Me despido. No sin antes decirte que no te olvides de pasar. Por mi página web. EnriqueVasquez.vis O me encuentras. También en redes sociales como YouTube. Facebook. Twitter. Con mi correo electrónico. EnriqueVasquez. D.F. Arroba. Gmail. Punto com. Me despido con esta hermosa panorámica. Me encanta este lugar. Me despido con esta hermosa panorámica. 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 Me despido con esta hermosa panorámica.